Ahora sí, continuamos y como les anuncié al principio, hoy tenemos la columna de ANSES que tanto la han pedido y que, bueno, obviamente me han enviado ya algunas consultas y, bueno, muy amablemente está Carolina Sol Rodríguez para comentarnos un poco de algunas situaciones. Como siempre decimos, nuestro eje principal es jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Seri? Muy bien. Buenos días a toda la audiencia, que arranquen bien esta semana. Bueno, Caro, la semana pasada tocamos varios temas, había varios cambios, obviamente, sobre todo con respecto a la ley BASES. Bueno, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Cómo estamos actualmente con los jubilados? Bueno, te cuento, como bien decías, la semana pasada mucha información, como comenzó a efectivizarse el tema de los cobros de mayo, vamos a repasar un poquito el calendario, efectivamente, el jueves pasado, el día 9 de mayo, comenzaron a cobrar nuestros jubilados y jubiladas de la mínima, ahí está, el operador nos puso muy amablemente la placa, ahí está, ese es importante porque es el cronograma de pagos, siempre ponemos el de jubilados de la mínima, porque es el 80% de los jubilados de nuestra ciudad y de todo el país. Y después de ese calendario, ya saben que en la última semanita del mes, cobran los que tienen más de la mínima, pero nos vamos a centrar en este que abarca a la mayoría de nuestros jubilados y pensionados. Como te decía, comenzó el día 9 de mayo, ¿qué es lo que cobraron? O esto de que como va cambiando la jubilación mes a mes ahora, bueno, la jubilación de mayo con respecto a la de abril, tuvo un incremento del 11,1%, ¿sí? ¿Cuánto tienen que cobrar nuestros jubilados y jubiladas? Bueno, hoy la jubilación mínima, incluido el bono, es decir, final, es de 260.421 pesos. A eso, ¿qué hay que descontarle? A todas las jubilaciones siempre lo que se paga por aporte a PAMI, ¿sí? Bien. ¿Sí? El aporte a la obra social, es decir, que van a cobrar un porcentaje menos, el aporte a PAMI es el 3,5%, Eli, así que estamos hablando aproximadamente de 6.000, 7.000 pesos. Claro. Es decir, para redondear, y lo que digo siempre, ningún jubilado que no tenga ningún tipo de crédito en su jubilación, es decir, ningún descuento de crédito, y que tenga para cobrar su jubilación, no debería estar por debajo de los 252.000 pesos aproximadamente. Sí o sí tienen que encontrar, si no tienen otro crédito que estén pagando, 250.000. Exacto, esa plata cuando fueron a cobrar, entera, porque este mes, a diferencia del mes de abril, que también lo comentamos la vez pasada, no se paga en dos partes. Todo lo que cobren y encuentren su día de cobro, por ejemplo, los que terminan el documento en cero fue el jueves, el uno, el viernes, tienen que haber encontrado los 252.000 pesos aproximadamente. Si no encuentran ese valor, consejo, acérquense a la oficina de ANSES y consulten, no se queden con ninguna inquietud, por favor. Obviamente, aquellos que tienen crédito a ese número, a ese valor de 252, tienen que siempre restarle sus créditos, aquellos que hayan sacado el año pasado o anterior. Así que ese es el calendario, comenzó el jueves pasado y va a terminar el día 22. Ahora vamos a hablar, ese es el calendario que ahí está en pantalla. Pero también tenemos algún cambio que me parece importante hacerlo, porque siempre, siempre, hace añares, lo que yo llamo los primos hermanos de los jubilados, que son las pensiones no contributivas, siempre cobraban la primera semana, los primeros 5 días hábiles del mes, estaban direccionados a las pensiones. Por eso, después del 8, casi siempre comenzaban las jubilaciones, porque la primera semana los recursos iban destinados y las liquidaciones a las pensiones no contributivas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el gobierno nacional decidió unificar los calendarios de pago y ahora van a empezar a cobrar a partir de mayo todas las pensiones no contributivas, ahí está el calendario, el mismo día van a comenzar que los jubilados. La única diferencia, que como son muchos menos las pensiones no contributivas, en relación a la cantidad de jubilaciones que hay, no necesitan tantos días. Les depositan todas sus pensiones en 5 días. Es decir, dos terminaciones de documento por día. Pero es muy importante, porque ¿qué pasó? Muchas consultas he tenido de pensiones no contributivas, que entendamos que son aquellas personas que tienen pensiones por invalidez, o pensiones por madre de 7 hijos, no son las pensiones por viudés, porque esas son contributivas, esas son como una jubilación. No son las de viudés, pero sí las de invalidez, incapacidad, sobre todo, y alguna de madre de 7 hijos. Bueno, esas no se modificaron ni se movieron, no hubo ningún cambio. Esas van aumentando, en términos económicos, van aumentando conforme aumentan las jubilaciones. Hoy están en 203 mil pesos. Siempre estuvo por debajo, y va aumentando, y tiene este 11% de aumento. Pero lo que sí se cambió fue el cronograma de pagos. Entonces, claro, la gente esperaba la plata el día 2 o 3 del mes, y fueron y no había nada. Y eso es algo que cobraban así, hacía años. 10 años, 20 años. Mucha, mucho tiempo. Entonces, fue un cambio brusco. Hoy van a empezar a cobrar a partir del 9 de mayo, este mes, y siempre va a estar relacionado con el calendario de jubilados. El mes que viene igual, y así sucesivamente. Esto no es algo temporal. Por lo menos es una decisión que se ha tomado, que mientras esté esta dirección de ANSES y el gobierno nacional, va a seguir en esa fecha. Así que van a encontrarse todos los meses con esta fecha de cobro de pensiones no contributivas. A ver, volvamos a la placa. ¿Qué dice? A partir del día 9 de mayo. 9 de mayo. ¿Ves? Entonces está... Ahora tenemos hasta el 15. ¿Ves? DNI terminados en 0 y 1, 9 de mayo. Perfecto. 2 y 3, 10 de mayo. Y el último, los documentos terminados en 8 y 9, van a cobrar recién el 15 de mayo. Claro, son casi 10 días más. Sí, es un poquito largo. En los momentos que estamos. Por lo menos hasta que se vuelva la rueda. Hacer la rueda, digamos. Exactamente. Pero bueno, los primeros cobros van a ser un poquito difíciles. Sí, sí, este mes fue. La verdad que la gente me llamaba muy angustiada. Sí, 10 días es mucho. Porque fueron 10 días que no lo esperaban. Y bueno, obviamente sí. Lo importante es que lo iban a cobrar. Muchos tenían miedo que les hayan sacado la pensión. Ese fue el primer temor. El primer temor. Entonces darles la tranquilidad de que no. Que es una cuestión administrativa, lamentablemente, si se quiere. De procesos de liquidación. Que ha determinado ANSES procesar todo junto. Y ha corrido 10 días la fecha. Este mes, como decís, se siente. Probablemente el mes que viene, como ya ahora cobraron en estos días. Y van a cobrar en 30 días. Ya va a estar un poquito mejor. Claro. ¿Sí? Pero bueno, cualquier inquietud. Lo mismo, Eli. Se pueden acercar, por supuesto, a la oficina ANSES. Que muchos lo han hecho ya. Sí, obvio. Porque ya muchos están al tanto de que es lo que sucedió. Pero bueno, si todavía hay alguien que no pudo ir. Porque también son pensiones por discapacidad. Claro. No siempre las personas se pueden movilizar con facilidad. Hay gente que tiene enfermedades oncológicas. Y están dentro de esas prestaciones. Entonces, si por algún motivo alguno no fue. O sigue pensando que por ahí no la tiene más. Porque se la sacaron. Claro, puede pasar. Porque también pueden pensar eso. No, no. No, fíjense que tendrían que tener el dinero en ese cronograma de pagos. Que nosotros estamos poniendo en pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Sí? Sí. Recuerden, los últimos que van a cobrar van a ser los terminados en 8 y 9. Que van a cobrar el día 15 de mayo. ¿Sí? Correcto. Algo tocaste vos muy importante en esto que nos acabas de explicar. Que es el tema de los créditos. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué quedamos? ¿Hay posibilidades de sacar un crédito? Bueno, nosotros durante muchos años. Estuvieron los créditos de ANSES. Iban cambiando y modificándose sobre todo los valores. Obviamente, atento a la inflación. Iba subiendo el monto de crédito que los jubilados podían sacar. Claro. Bueno, como todos sabemos, el 10 de diciembre cambia el gobierno nacional. Y decide después del 4 de enero suspender inclusive los turnos otorgados con anterioridad a esa fecha y suspender los créditos. En conclusión, Eli, no hay en estos momentos, desde esa fecha, no hay más acceso para jubilados y pensionados a ningún tipo de crédito con ninguna tasa subsidiada. Que tal vez era importante porque hoy, y como yo siempre decía y lo que me venían a decir los vecinos, no sé, se me llueve el techo y tener que comprar los materiales en cuota me sale con un interés, como están los intereses de los bancos. Sí, apagaban un poco la situación. Claro, en un momento, de veces, muy caros, muy caros como para poder hacer un desembolso fuera de lo ordinario. Claro. ¿No? Que es comer, pagar la luz, fuera de eso, cualquier gasto extra, no sé, se le rompe la cocina, me decían. Y claro, salir a pagarlo en cuotas, porque el dinero junto no lo tienen, era muy difícil. Por eso el Estado otorgaba créditos con tasas subsidiadas, que era lo más importante, obviamente, para este sector más vulnerable. Y podían acceder a créditos medianamente baratos, que acompañaban después las jubilaciones, los aumentos de las jubilaciones. Acompañaban ese interés barato que tenía y, bueno, así podían acceder, sobre todo a estos bienes de consumos durables, como una heladera, que a veces cuando se rompe una cocina. Bueno, esto de arreglar el techo porque se me llueve, porque tiene humedad, bueno, esas cuestiones que también les suceden muchas veces a los jubilados, porque tienen casas hace muchos años. Entonces, la práctica, lo que te muestra la experiencia en el lugar, con tus vecinos, es que es eso. Son casas que a veces también ya están más viejitas y entonces algo le tienen que hacer. Bueno, lamentablemente no hay más acceso a esos créditos, por lo menos por el momento. Y en enero no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. Y no se habla tampoco un poco del tema. No hay, bueno, tal vez en unos meses se habló que tal vez se podrían retomar. No, no es por ahora. Lo que decimos hasta ahora es no hay ninguna. No hay nada. Ok, no hay nada. Bueno, esto que dijiste también es importante, dijiste, bueno, se suspendieron hasta los que ya se habían dado turnos. Claro, nosotros teníamos turnos dados de gente que, había mucha demanda de créditos. Y la realidad es que nosotros en diciembre dábamos turnos y los turnos por ahí salían para el 10 de enero. En el momento que dábamos el turno, el sistema lo permitía porque los créditos estaban vigentes. En general lo que sucedía era que se cortaba en un momento en donde suele pasar que cuando deja de haber una prestación, los turnos se respetan y llega un momento en donde no podés otorgar más turnos. Pero los que están dados se les otorga el crédito. Bueno, acá quedaron muchos vecinos que tenían turnos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de enero que no pudieron acceder al crédito porque después del 4 ya, aunque tuvieran turno, no permitía el sistema sacar los créditos. Ok, bueno, está entonces respondido. ¿Moratorias? ¿Tenemos alguna posibilidad? ¿Hay algún dato? Como hablamos el otro día, está con media sanción la ley de bases que dentro de esta ley hay artículos relacionados al sistema previsional, específicamente a la derogación de la actual moratoria. Es decir, hoy hay vigente una moratoria que tenía vigencia supuestamente hasta febrero del 2025, pero dentro de esta ley base que se está tratando en estos momentos, hay artículos de esta ley que derogan, suspenden, dan por tierra, eliminan. Que quede claro, eliminan, usemos todos los adjetivos para que quede claro, sacan la moratoria directamente. Es decir, que aquellas personas que no tienen los 30 años de edad y cuando lleguen a su edad jubilatoria, 60 las mujeres, 65 los hombres, si esta ley de bases obtiene la media sanción que falta en el Senado de la Nación, bueno, no va a haber moratoria en Argentina para poder jubilar y jubilar. Con respecto a esto, hay una vecina de nuestra ciudad, bueno, se comunicó, por ahí yo siempre les digo que pueden mandar sus consultas, que son totalmente anónimas, obviamente, al 68, 28, 99, lo hacen por WhatsApp, ¿sí? Directamente, bueno, si no tienen WhatsApp, porque hay gente que no tiene WhatsApp, puede llamar y yo le anoto, obviamente, la consulta. Me preguntaron, ¿qué ocurre si no nos jubilamos a los 60 años? Una mujer, obviamente. Y además no nos dan trabajo, que esa es la gran preocupación y era un punto de lo que estuvimos hablando la semana pasada, Carlos. ¿Qué pasa con esa gente que no tiene los aportes o los 30 años de aportes, pero que además tampoco nadie les va a dar trabajo? Bueno. Dice, esta mujer en particular, este caso en particular, dice, yo tengo 14 años de aportes. Sí, bueno. ¿Qué pasa con esa gente? Básicamente, esas personas no van a poder tener ninguna alternativa de prestación del sistema previsional, es decir, no van a tener a los 60, por lo que establece la ley, ningún tipo de jubilación, ¿sí? Van a tener que esperar a los 65 años para tener recién una pensión de adulto mayor, que en el caso de la señora vecina, como tiene 14 años de aportes, aparte de la prestación normal de PUAM de adulto mayor, va a tener un porcentaje extra por esos 14 años. Ok. No se sabe bien cuál va a ser el valor, no hay nada oficial todavía, pero el proyecto que se estima y de lo que se habla es de que a la PUAM, a la pensión de adulto mayor, se le va a sumar un porcentaje por años aportados, pero siempre a los 65, es decir, esos 5 años de BACHE, no de 60 a 65, las mujeres no van a tener ningún tipo de prestación del Estado. Ah, claro, claro, es eso justamente, cuando no tenés todos los aportes, o sea, los 30 años de aporte, podés ir a una PUAM, que es la pensión de adulto mayor, pero el requisito es 65 años para considerarte adulto mayor, hombres y mujeres, no hace distinción, a diferencia del sistema previsional de jubilaciones. Claro. Entonces, esta señora, particularmente, por lo menos todavía, como no está la ley de bases aprobadas, no está establecido el mecanismo, pero lo que se estima y el proyecto del que se habla, dice que se va a estirar hasta los 65 años para todas las personas, indistinto de su género, hombre o mujer, y, bueno, para aquellos que, por ejemplo, si hay una persona que tiene 0 años de aportes, va a ir directo a una PUAM, que hoy es el 80% del valor de una jubilación. Eso te iba a preguntar, ¿qué características tiene la PUAM? Bueno, la PUAM tiene dos características esenciales. La primera es que tenés que tener 65 años, ¿sí? Sí o sí, hombres y mujeres. Hoy 65, esperemos que no lo suban, porque también había alguna idea de que sea 70. Sí, sí, sí. Bueno, no, o 68. Bueno, hoy es 65 años, vamos a lo que hay hoy. Hoy, prácticamente. Porque existe la PUAM todavía. Claro. Con las moratorias, cada vez menos gente accedía a la PUAM porque podían jubilarse. Pero la PUAM es una pensión de adulto mayor, que es el 80% del valor de una jubilación ordinaria mínima, de la mínima del 80%, y tenés que tener 65 años para obtenerla, siendo, seas hombre o seas mujer. Si esas condiciones continúan iguales, por eso no tienen a los 60 en ANSES las chicas para ofrecerte otra prestación, porque la PUAM dice que es a los 65. Entonces ya automáticamente no podés acceder, tenés que esperar 5 años para poder acceder. Y otra cuestión es que no es un beneficio que tenga acceso luego el cónyuge. Es decir, todas las personas que se jubilan, cuando fallecen, pueden dejarle a su mujer o a su marido la pensión por viudés. La PUAM no lo tiene. Es decir, si yo mañana tengo 65 años y compro una PUAM, y fallezco y me muero, mi marido no va a tener acceso al beneficio de mi PUAM. Que es probable que sea un marido de unos años más que vos todavía. Obvio, sí. Porque, digo, porque pasa por lo general, por ahí no, hay casos que no. Sí, pero por lo general, en este caso es así. Los matrimonios que tienen ya 50, 60, 60 años cada uno, generalmente el hombre siempre tiene 1, 2, 3 o 5 años. Sí, pero también, Eli, en este caso, también lo que marca cada vez son tendencias, pero bueno, es que también el hombre siempre al ser mayor, muchas veces se va antes, y es la mujer la que acostumbrada tal vez a que la administración del dinero la tenga el hombre que siempre trabajó porque por ahí ella estaba también más en la casa y demás. Bueno, se encuentra con que tal vez no tiene. Aparte, pensemos que hoy, si no se va a poder jubilar, una persona tiene 62 años y el marido tiene 72 y mañana no está, Dios quiera que esté toda la vida, pero no está más. Y esa persona de 62 años, con el nuevo esquema... ¿No va a recibir nada? No va a recibir. Ni se pudo jubilar, ni se puede jubilar, ni puede contener la PON porque todavía no le da la edad. Entonces, hay un montón de connotaciones que yo digo en la realidad, en la vida cotidiana de las personas. Eso, es verdad. Que a veces cuando uno escribe una norma, una ley, bueno, a mí me pasa con un granito de arena mucho más chiquito en el Consejo Deliberante, tenés que estar muy aceitado, tenés que tener muy presente lo que implica en la vida de la gente después, ¿no? Exactamente. Y ante esto también, nada, dos reflexiones, porque a mí me gusta, como siempre sabés, explicar la otra pata, es decir, el argumento que muchas veces tiene el sector que lo dice, porque también del otro lado va a decir, bueno, ustedes me hablan así como si fuera un sentido común y entonces, ¿por qué hay 143 diputados que votan en contra de esto? Bueno, a ver, es para mí a veces inentendible, pero yo creo que hay dos cuestiones importantes. Un argumento es la falta de dinero y la falta de dinero del sistema previsional. ¿Qué te dicen muchos? Bueno, con los aportes de los trabajadores no alcanza para sostener tantas jubilaciones de personas que no aportaron. Que no aportaron, claro. Claro, suena muy lógico. Sí, sí. Ahora, eso no es real. ¿Por qué no es real? Porque el sistema previsional argentino, que alguna vez lo hemos dicho acá, no se sostiene con los aportes de los trabajadores al 100%. Eso no es real. Lo que se hace, como se hace en todas partes del mundo y cada vez más, es sostener el sistema previsional del país con aportes del sistema tributario, es decir, de los impuestos. Hoy, dentro de lo que uno paga, cuando el impuesto que pagamos todos, el que ahí no se salva a nadie, es el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA se traduce en cualquier cosa que uno va y compra. Uno compra un litro de leche, ese litro de leche tiene IVA. Cuando uno lo paga. El azúcar, el todo. Pagaste el pan, tiene IVA. Compraste una remera, tiene IVA. Compraste un labial, tiene IVA. Todo tiene IVA. Entonces, todos con nuestras compras... Ese porcentaje es el que va... Contribuimos al sistema previsional argentino. Trato de hacerlo lo más sencillito posible. Sí, sí. Para que se entienda. Tiene un porcentaje muy grande el sistema previsional aportado por ese impuesto. También por el impuesto a las ganancias y también, por supuesto, por las contribuciones patronales y los aportes patronales de los trabajadores. Pero no en el 100%. Claro. Que eso volvería inviable el sistema. Entonces, a mí me preocupa, la gente no tiene por qué saberlo, ahora que un diputado o un senador que está sentado en una banca en el Congreso de la Nación y ganan a sus buenos millones de pesos, no conozca esta realidad, me parece... O no les importe, por ejemplo. O las conozca y mientan, que sería doblemente grave. Me parece serio, ¿no? Me parece grave. Fue una discusión eterna, pero que durante muchos años sí, el sistema se sostenía así. Pero hace más de 40 años cambió y hoy se sostiene con el sistema tributario, no solo el sistema previsional en términos de recursos. Y otra cosa, Eli, que no lo hace este país, porque también a veces nosotros estamos otra cosa que es... Pero ¿cómo en este país no hacemos lo que miramos con razón a aquellos países a los que les va muy bien? Bueno, hoy la realidad es que todas las pautas de crecimiento y desarrollo de un país, que muchas de ellas están determinadas en organismos como la ONU o como diferentes organismos internacionales, encontramos paradigmas o encontramos lineamientos como son los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, que es como una... todos los puntitos de qué hay que hacer para que un país desarrolle. Uno de ellos es justamente el primero, erradicar la pobreza. Bueno, lógico. Obviamente. ¿Cómo? Bueno, otro es con un sistema previsional fortalecido que tenga en cuenta a los trabajadores informales. Porque el trabajo negro uno piensa que es solo de Argentina. No, claro. Pero la realidad es que no es solo de Argentina. Es un flagelo muy grande en este país con un porcentaje sumamente elevado, pero es algo a nivel mundial. Entonces, dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen los organismos internacionales, el segundo es tener un sistema previsional que contemple los trabajadores informales y que contemple mecanismos tributarios para poder sostener ese sistema. Es decir, lo que hacemos en este país y lo que, a mi criterio, yendo a contramano, estamos haciendo queriendo votar esta ley de bases. Entonces, porque vamos a otro sistema, decimos, excluimos a aquellas personas que tuvieron trabajos informales, que no van a poder comprar años y jubilarse, nos centramos, como esta vecina, vecina que me mandó, que dijo, ¿qué hago yo que tengo tantos años, nadie me contrata y tengo solo 14 años de aporte? Los excluimos. ¿Qué hago? A contramano del mundo. Claro, y te preguntan qué hago, viste, vos decís. Bueno, nada. Me encantaría tener una respuesta. A contramano, no hay, no hay, no hay. Una respuesta. No hay, se la preguntamos a nuestros legisladores. Exacto. No, todavía estamos a tiempo, digo yo. Por eso yo sigo insistiendo en dar toda la información posible y en explicar también, porque del otro lado un vecino va a prender la tele, va a ver un medio nacional y también va a escuchar del otro lado. Dos cuestiones. Esto de que es inviable el sistema previsional y otra cosa de la que hablan es que no hay plata para poder hacerlo. Bueno, con eso yo voy a decir algo que también digo siempre, el presupuesto nacional se compone de un montón de recursos y se destinan a diferentes cuestiones. Sí. Es decir, es una decisión en que gastarlo. Hoy, sostener las jubilaciones de privilegio de los jueces de la Nación implican casi el mismo valor que mantener la moratoria. Claro. Y mantener a casi 3, 4 millones de jubilados y pensionados que se jubilaron por moratoria. La mitad de nuestros jubilados y pensionados están jubilados por moratoria. Con un año, dos años, 20 años, todos tuvieron que en algún momento acceder a una moratoria, el 50% de nuestros jubilados, 8 millones de jubilados, la mitad, si no hubiera habido moratoria, no se hubieran podido jubilar. Yo lo sacaría, no solamente a los jueces, a los jueces, a los presidentes, a los presidentes, a un montón, a todo. Aparte me encanta porque ellos trabajan 4 años y se jubilan por el resto de los jueces. Con una jubilación extra, enorme, millonaria, que a ningún ser humano mortal como nosotros, porque parecía que son inmortales encima, nos pasa. Yo pensé, eso suma, eso suma, tenemos mucho menos expresidentes tal vez que jueces de la Nación o jueces en general, por eso también uno lo plantea, porque los jueces son más en cantidad, entonces el porcentaje de millones o la plata que se gasta en eso es enorme. Que no han hecho nada, bueno, claro, o que es una perpetuidad, o que una vez que ingresan ya no los podés sacar, es decir, no están todos los días como vos, que vas a tu trabajo, o yo. Es un instrucible, ¿viste? ¿Qué tanto hacen? Pero bueno, nada, está perfecto, un sistema fortalecido judicial, todo lo que quieras, pero digo, son decisiones, ¿no? No es que el dinero no está, porque obviamente es otro de los argumentos. No hay dinero. Sí, es verdad, pero ¿para qué cosas no hay? El problema de ese argumento es que pareciera que no se puede discutir. Claro. A vos te dicen, no hay plata. Claro, y vos te quedás, vos te quedás, bueno, si no hay plata. ¿Por qué se terminó la discusión ahí? No, y aparte, porque vos decís, si no hay plata, ¿qué va a ser pobre? ¿Qué van a hacer? Bueno, no, o sea, siempre, siempre discutamos, bueno, a ver, ¿en qué gastamos? Como en una casa, ¿en qué gastamos? ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Claro, estamos yendo mucho a la pobreza. Bueno, evidentemente, y como para criollo, para pasarlo a criollo, no todos los legisladores o no todas las personas tenemos las mismas prioridades. En nuestro caso, para mí, esto también es muy personal, que un adulto mayor que trabajó toda su vida y no le han aportado, no tenga, no pueda jubilarse, es una prioridad. Debe tener alguna decisión del Estado y alguna prestación que lo permita. Y revisemos otras cuestiones que, como vos bien decís, son más bien privilegios que derechos. Y en el caso de los jubilados y de adultos mayores, son derechos restituidos, no son privilegios. Habiendo tanto privilegio, que en eso por ahí hasta coincidimos muchos, de diferentes partidos políticos, vamos ahí. Vamos ahí. Además, esto que decís, qué importante, porque digo, bueno, está bien, van a ajustar a los jubilados, van a ajustar... ¿Y ellos? ¿Cuándo? Porque te indigna después cuando lees o escuchás o podemos investigar. Aparte, está toda la información bastante al alcance. Sí. Es decir, ¿cuánto cobran por mes? Sí. No sé, y el lío que hubo con el aumento. Con el aumento. Y que también es como un gesto que hablábamos siempre, porque, bueno, yo hago los dos análisis, el político y el económico. Claro. Tal vez económicamente, o no tal vez, lo sé, no incide, ¿no? Es incómodo hablar, pero digo, el gasto de la política, si se quiere, de la dirigencia que tiene que administrar los destinos de nuestra parte. No sé si en términos económicos, cuando vos mirás el total de gastos, capaz que sacando eso solo no alcanza. No va a alcanzar. No alcanza, por eso yo trato de buscar paralelismos que alcancen, porque si no me van a decir, sí, no, pero no alcanza. Que igual, paréntesis, hay que hacerlo, porque es una cuestión ética, si se quiere, o política, ¿sí? O sea, un gesto a lo que está sucediendo en el país. Y a comparar. Yo digo también, tengan un poquito de, no, no, no lo van a escuchar, pero tengan un poquito de sensibilidad a los de Nación, y en un momento como este, no larguen a aumentarse la forma. Pero lo que no puede suceder es que, del otro lado, la alternativa sea, no hay plata, le suspendemos la moratoria a trabajadores informales y que nunca se puedan jubilar. O sea, eso es sobre todo, ¿no? Es decir, bueno, busquemos otra alternativa, porque de última, si vos me decís que sostienen todo esto y, bueno, están cobrando bien, por ahí pasa un poco mejor, ¿no? La cosa, como puede haber pasado durante muchos años. Pero digo, si vos me vas a sacar la moratoria y no me vas a dar posibilidad de que un montón de gente que trabajó se pueda jubilar, y hay otro dinero que no tocas, otro gasto del Estado que no tocas, y bueno, están cambiadas las prioridades para muchos argentinos y argentinas que pensamos así. Claramente para otros no, y es sumamente, como digo siempre, respetable, pero bueno, a mí me gusta, más allá de la explicación, si se quiere, para mí, de sentido común, o de empatía, de ver un vecino que no se va a jubilar, como la vecina, con 60 años y qué hace hasta los 65, como vive, no le dan trabajo, como dice ella, eso es para mí el sumum de la defensa que yo hago. Pero más allá de eso, también es necesario explicar que no es real que no hay dinero, no hay dinero para eso, pero hay dinero para otras cosas. Sí, entonces es muy difícil. Entonces vamos a ser sinceros, ¿no? Y vamos a plantear, bueno, nosotros elegimos esto, ciertos privilegios de sectores más pudientes no los vamos a tocar. Claro. Ahora, por ejemplo, yéndonos a esto, ¿no? A la que no hay mejor ejemplo que una vecina que nos cuente su realidad, ¿no? Van a acceder, va a acceder a los 65, recién, a una PUAM, que es el 80% de las jubilaciones mínimas. Ya la jubilación mínima es baja. O sea, obviamente, estamos peleando por nada. Es bajísima. Estamos peleando para que tengan algo. Si llego, me van a dar el 80%, que ese 80% yo tengo medicamentos, porque hay que considerar también que, obviamente, todos vamos a llegar a ser adultos más llorados, vamos a necesitar otras medicaciones, vamos a necesitar algún que otro tratamiento. Bueno, digo, el panorama se ve difícil. Sí, se ve difícil. Sí, muy difícil. Muy difícil, así que, bueno, todavía la esperanza es lo último que se pierde. Sí, sí, nos vecinos. Vamos a ver qué pasa. Falta media sanción. Entendamos que esta visión no es una visión que tengo yo y soy una iluminada. Es decir, hay muchas personas que lo ven, lo vemos. Hay diputados y senadores que así lo entienden también y han votado en contra de la ley de bases. Bueno, sobre todo diputados, vamos a ver qué hacen los senadores. Están ahí en debate, en discusión, bienvenido sea, ¿no? Que se pueda por ahí hacer alguna modificación. Nadie está diciendo echar por tierra todo. Bueno, esas son discusiones y debates que tienen que dar nuestros legisladores que para eso fueron votados. Así que esperemos, traeremos novedades en los próximos días. Pero va a ser un tema que paradójico. Hace un año y medio insistimos para que los legisladores traten la moratoria. ¿Te acordás? Antes de que vos tuvieras familia y venías acá. Y decíamos, por favor, siéntense, la gente necesita la moratoria. Y bueno, hoy, bueno, las realidades han cambiado. Así lo ha querido el pueblo y está muy bien. Pero bueno, se está teniendo en cuenta que lo traten. Nadie dice que no. Que vayan, discutan, debatan, hagan su trabajo. Pero que tengan en cuenta que sacar esta moratoria que hace un año y medio muchos pedíamos va a tener un perjuicio enorme para muchos adultos mayores. Lo que les pedimos es que se sienten a ser lógicos. Tenemos un pueblo, un país, una nación que está pasando, que estamos pasando lo que estamos pasando. Que esto no es de ahora. La inflación es desde hace mucho tiempo. El tema de los jubilados es desde hace muchos años. Bueno, siéntense a ver cómo podemos mejorarlo. No echen todo por tierra, pero bueno, discútanlo, vean la realidad. Pisen la tierra. Anden menos en el helicóptero y pisen la tierra. Menos, menos, así que mejor no seguimos hablando. Claro, bueno, ya sabemos entonces, bueno, para la señora tuvimos lamentablemente malas noticias, ¿no? Malas noticias. Bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa en esta discusión que se tiene que dar con los senadores. Senadores ahora, sí, sí. Son los que tienen que... Son senadores. Exacto. Son los que tienen que discutirla, que ver, que leer, que rever, si eso es necesario, hacer su trabajo obviamente. Y bueno, tendremos seguramente más noticias al respecto en la próxima semana. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes que tengan buena semana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida.